Los migrantes latinoamericanos, muchos de ellos mexicanos, que radican y trabajan en Silicon Valley, sobre todo en el sector de servicios, enfrentan una serie de estragos causados por la crisis de vivienda que se agudizó con la pandemia de COVID-19. Silicon Valley se ubica al norte de California y se le considera la meca de la tecnología mundial al ser la sede de algunas de las compañías más lucrativas del planeta, como Google, Facebook y Apple, las cuales vieron sus fortunas multiplicadas durante la pandemia. No obstante, el índice de Silicon Valley 2021, publicado por el Instituto de Estudios Regionales de Joint Venture Silicon Valley, reveló cómo con la COVID-19 la desigualdad en la zona creció dos veces más rápido que en todos Estados Unidos en los últimos 10 años. La pandemia proporcionó además el incremento en la renta de algunas casas y apartamentos, lo que afectó severamente a familias de bajos ingresos. Lo cierto es que esta región ha sido siempre una amalgama de opulencia y miseria. La opulencia siempre ha estado a la vista. La miseria, en cambio, se mantenía oculta a puerta cerrada en el clóset, pero la pandemia por COVID-19 la destapó.